Equipo técnico de Fuerza Popular ha sido cuestionado en los últimos días por la calidad ética y moral de algunos de sus integrantes. Las críticas más duras han recaído en Jorge Baca Campodónico, asesor de Keiko Fujimori en temas económicos, quien posee un cuestionado pasado. Y es que Baca Campodónico fue jefe de SUNAT en 1997 y ministro de Economía entre 1998 y 1999 durante el mandato de Alberto Fujimori, tiempo en el que cometió delitos por los que fue condenado por el Poder Judicial. No está acusado de haber tomado un sol, un centavo del Estado. Él es más bien un hombre técnico, honrado, honesto y esa ha sido nuestra decisión. Según la justicia, como jefe de SUNAT, Baca Campodónico impulsó el denominado RUC Sensible, mecanismo por el cual se protegía la información tributaria de un grupo de contribuyentes, favoreciendo así a Vladimiro Montesinos y sus allegados para que puedan ocultar datos sobre su patrimonio. Por estos hechos fue condenado a cuatro años de pena suspendida por los delitos de cohecho pasivo propio, ocultamiento de documentos y falsedad ideológica. Jorge Baca ha estado desde el inicio, nunca ha estado ni oculto ni nada y el acercamiento ha sido porque es un prestigioso economista, ha sido ministro de Economía, es un hombre que ha sido consultor en muchos gobiernos de afuera y experto ahora en un tema que nos interesa mucho que es la economía del desarrollo, la economía para las zonas pobres. De igual manera, Baca Campodónico fue procesado y sentenciado por las maniobras realizadas para salvar al desaparecido Banco Latino, para lo que se desviaron aproximadamente 200 millones de soles de los fondos de Cofide. Por este caso fue condenado por el delito de malversación de fondos a tres años de pena suspendida, tanto en primera y segunda instancia. No hay una descalificación moral y ética para personas que o han cumplido una condena o han sido sentenciados o están en un proceso. La sociedad por eso permite, lo que no podemos hacer es vivir sin contar con ninguna colaboración con cualquier persona que haya tenido cualquier proceso en nuestro país. Hernando Guerra García, jefe de Plan de Gobierno de Fuerza Popular, defiende también la participación de Carmen Lozada y Marta Moyano, identificadas con el fujimorismo más duro. Los miembros del equipo de Plan de Gobierno no tenemos ninguna intención, lo hemos manifestado así, de ser ministros. Marta Moyano ha sido elegida por el voto popular. A Carmen Lozada no le interesa estar en ninguna posición. Sabía que podía también traer discusión su presencia, pero había tenido un extraordinario aporte en el plan de gobierno. A mí me toca estar en el legislativo, igual que el doctor Ernesto Bustamante. El último jale de Fuerza Popular es Luis Carranza, ex ministro de Economía en el segundo gobierno de Alan García, y que durante su gestión el Perú llegó a crecer hasta un 11% anual. Sin embargo, hace unas semanas dejó el cargo de presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, anteriormente denominado como la Comisión Andina de Fomento, en medio de denuncias de acoso laboral y abuso de poder. Keiko lo llamó primero para pedirle inicialmente consejos sobre nuestro enfoque y él, teniendo la posibilidad de hacer asesorías en otro lado, dijo estoy dispuesto a trabajar en el plan de gobierno de Fuerza Popular, pero yo no he hecho las conversaciones directamente. Por último, Hernando Guerra García indicó que si Keiko Fujimori llega a la presidencia, el gobierno no será de Fuerza Popular, sino que será una gestión abierta a la participación de todas las fuerzas políticas.